Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien, aquí ya preparados pues para arrancar, tenemos a un viejo amigo también, nuestro amigo Chan. ¿Cómo vamos, chancito? Buenas, buenas, ¿bien o qué? ¿Todo bien, Falecito? ¿Y su merced, qué tal? Todo bien, todo bien, hermano, impactado pues con esta belleza de camiones que tenemos hoy. Por acá también tenemos a nuestro amigo, Adrián. ¿Qué pasa, Adrián? Buenas noches, su merced, ¿cómo le va? Bien, 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 mi hermano, aquí dándole, dándole. David, David Gómez, ¿cómo vamos, David? Bien, parcero, a coger la loma acá con esta esposa. No tenía ganas, exacto, además. Ave María, va con politos, mi hermano. Por el otro lado tenemos a Escobar. ¿Qué pasa, Escobar? ¿Cómo va todo? Buenas, buenas, ¿cómo vamos, pues? Bien, 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 no puede faltar nuestro amigo Panda. ¿Qué pasa, Panda? ¿Qué más, parcero? Bien, parcero, aquí ocho mulas y de las ocho seis son Kengor, ¿eh? Tenemos una Friendlyner y una Eagle 9400, así que vamos a ver cómo se comportan esas dos en medio de tanta Kengor, ¿eh? En medio de tanta Kengor. Y por último, un viejo amigo también, Juan Daño. ¿Qué pasa, Juancita? Buenas noches, buenas noches. El reencuentro se llama esto. El reencuentro, sí, señor. Esto no solo pasa en los colegios, sino que también pasa aquí en el American Truck Simulator. Así que pues nada, amigos, yo voy a cambiarlo ahorita a las cinco de la mañana para que tengamos algo de nochecita, claro que sí. Y sin más decir, amigos, vamos desde Villavicencio. La idea es llegar acá, quizá ese es nuestro destino final. Así que pues nada, amigos, sin más decir, papi, encendemos esta máquina. Esa fue la que yo manejé, pues, en la vida real. Así que nada, muchachos, ¿quién se le mide a salir de primero? ¿Quién va de primero el día de hoy? A ver, empecemos de izquierda a derecha. Entonces, inicia el de la Kenworth gris. El de la Kenworth gris, papá, oye, oye. Venga, venga, venga. Es azul. ¡Ay, es azul! ¡Uy, hermano, qué pena! Es de noche, yo lo veo. Es de noche. Siguiente, ¿a quién le sigue ahí? El de la T880. Ahí está, mi hermano. Oye, y este man se vino sin las luces prendidas. Ah, hágale, chancito, hágale, chancito. ¿Quién sigue ahí? ¿Quién sigue ahí? ¿Andrea, no? Esta es Andrea. ¡Ay, María, qué maravilla! ¿Y este man por dónde va a salir? Ah, ah, a las salidas por acá. Venga, yo quiero grabarlas absolutamente todos aquí. Venga, venga, ahí vienen, amigos. Vean este desfile de gran tubulas. ¡Qué belleza! Venga, yo apago un momentico las dos cámaras para que ustedes puedan apreciar esta belleza. Yo me voy de último, muchachos. Yo me voy de último con Juancito. Pues, por acá viene Chancito. ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Andrea! ¡Epa, Andrea! ¡Es un bocinazo ahí! ¡La estoy grabando! ¡Están bugueadas! ¡Bocinas ya! ¡Están bugueadas! ¡Ah, vida berraca! ¿Quién viene detrás de Andrea? A ver, ¿quién viene detrás de Andrea? ¡Este es Pandita! ¡Sí, señor! Va saliendo por aquí, amigos. Vean, 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 vean. ¡Se hace equivocado! ¿Vean esto? ¿Cómo que me equivoqué? ¿Eras tú, Adrián? ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! Ahí viene, ahí viene, ahí viene el Chancito. Ahí viene el Chancito con... ¡Qué es que traes hoy, Chan! ¡Dígame, dígame! ¿Qué es lo que traes el día de hoy? ¡Bulldozer! ¡Bulldozer, 20 toneladitas! ¡20 toneladitas y cama baja, papi! ¡A Chan le gustan los retos difíciles! ¡Por aquí viene el de la Eagle! ¡Papi, ¿qué traen ese carpado? ¡Lindo ese carpado! Yo llevo, eh... ¡Paquetes! ¡Ah, perdona, Andrea! ¡Dígame, madre María! ¡Dios mío! ¡Oiga, Fanta! ¡¿Qué?! ¡Este sí es Fanta, eh! ¡Eh, amigos! ¿Qué lleva ahí? ¿Cuántas toneladas, papi, lleva? ¡No, papi! ¡Vamos para Bogotá a recoger viaje! ¡Porque aquí no ha leído nada a mano! ¡Ah, no! ¡Venga, y este qué! ¡Y este! ¡Adrián, pero por qué están metiendo por ahí, hermano! ¡Van a acabar el carrito! ¡A ver! Y por aquí, ¿quién viene? Por acá viene Juancito Y luego voy yo al lado de Escobar Así que, sin más decir, papi ¡Ah! ¡Ranca esta vuelta! ¡Empezamos, pues, a meterle candelitas! ¡Vaya maravilla cómo se ve esto de noche, parce! La verdad es que se ve muy lindo ¡Me gusta, me gusta! ¡Ah, ya me gusta! ¡Venga, vea! Ahorita me hacen la esperita Porque de verdad que me quedé un toquecito, eh Me quedé un toquecito Yo voy en la mula de lobo, bro Yo voy en la mula de lobo La mula de lobo, hermano ¡Hola, Juanita! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok, amigos, venga aquí Vamos a disminuir un toquecito la velocidad La coma es importante Sí, sí, oiga La coma es bien importante Me pedía bienvenida el que llegó la mula de lobo Veía aquí chévere, bacana y saliendo Mi hermano va a tomarnos el alguito Oiga, es mi parecero o no veo tráfico Si, si hay, si hay Sí, si hay Hay poquito ¿Verdad que no todos madrugan hasta ahora? Eh, María, es verdad, eh Voy en celeste el día de hoy Sí, señores, amigos Bueno, papá, vamos a empezar A darle pierna Esta es la ruta Villavicencio Caguesala Que vamos a cubrir el día de hoy, amigos Y pues nada, vea Esa maravilla de convoy de noche Convoy nocturno, papá Con 18 velocidades Y con cuántas toneladas Yo creo que yo soy el que vengo más pesado Yo llevo a 35 Yo llevo a 38 Todos vienen legales, todos vienen legales o no Sí, sí, yo traigo harina Yo traigo harina Y yo traigo unos químicos Pero no sé qué químicos Yo sé que esto trae doble fondo Pero ni idea Yo llevo paquetes Pero no especificaron qué son, ¿no? Oigan, yo lo adelanto Rural Internet No, yo traigo un poquito Tome Los tambos Uy, hermano, se laqueó un poquito aquí, eh Se bajaron un poquito los DPS aquí, amigos Uy, qué dolor Ahí está, ahí está, ahí está Uy, qué pasó en el puente Qué pasó en el túnel, hermano Qué pasó en el túnel 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 Ál Dios mío, espéren, amigos Ey, pero ¿se está laqueando? Es mi parecer No Están aquí sin frenos. Aquí vamos bien nosotros. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es lo que está pasando? Amigos, creo que se está laggeando un toque, ¿eh? Creo que se está laggeando un toque. Vamos a poner lo que vea para acá y vamos a apagar las licuadoras, bro. Acá viene una T8, una Eagle, amigos. Ahí viene una Eagle, ¿eh? No veo bajo, Juan. ¡Esa harina estaba rica! ¡Ay, allá fue! ¡Végalo, végalo! ¡Oiga, cómo así! ¿Qué fue eso? ¡Mijo, mi hijo! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Uy, cómo así! ¡Ah, está Eco-Piloto, el hijo de Adrián! ¡No, venga, venga! Yo dije, no, yo dije, se metió el hijo de Alex. El de Alex está gorda. Y yo, ¡Uy, cómo así! ¿En qué momento llegó? Y yo dije, ya, sale en la sesión y todo. ¡Vean, amigos! ¡Vean, vean, la caravana! ¡Vean, la caravana! ¡Ah, qué maravilla, papá! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Cómo se les atravesó! ¡Ay, Dios mío! Es que va muy lento, panda. Y frenada como en seco. Tengo un bug de que, no sé, de la nada se me frena la mula. De vez en cuando, no siempre, de vez en cuando. No tendrás activo el sensor. ¡Vaya para atrás! ¡Vaya para atrás con su hermano! ¡No! ¡Esa mula viene para atrás, hermano! ¡Cara ahí, me entre! Algún cucarán que tiene que meterse. ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí, amigos! ¡Ahí está, eh! ¡Claro que sí! ¡Uy, no! ¡Qué caravana! ¡Venga, policía! ¡Venga, amigos! Yo que los iba a caravar a todos. Yo los iba a caravar a todos bien ordenados. Y otra vez quedé aquí atrás, ¿eh? Y otra vez quedé aquí atrás. ¡Crescerito! ¡Crescerito a 40! Pase, pase, pase. Voy a 40 kilómetros por hora. ¡No te traes! ¡Métale pierna, hombre! ¡Dale pierna, patrón! ¡Dale pierna! ¡Mija, qué maravilla, amigos! ¡Ah! ¡Qué verraquera! Ahora aquí, ¿esto es Panda, no? ¡Sí, no tenemos bocina, lo siento! ¡Lástima que no tenemos las bocinas, hermano! ¡Lástima que no tenemos las bocinas! Aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy. ¡Dándole con toda, papá! ¡Dándole con toda a la mula de lobo, bro! ¡Qué bonita esa petrolera habla! ¡Ah! ¡Qué verraquera, vea, amigos de convoy! ¡Ah! ¡Ocho mulas, papi! Se me olvidó, fue de sacar la miniatura ya, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué pelotas hoy! ¡Oy! ¿Todavía sigue habiendo más gente? Bueno, amigos, aquí está. Yo creo que yo ya me voy a meter en esta partecita de acá. ¡Ran! Le voy a meter frenito de motor. Ahí está. ¡Pin! Ahí está. ¡Vámonos encaravanaditos! ¡Juiciositos, amigos! ¡Adelante, Bachan! Andrea y de primero David. Sí, señor. David llega a la punta. Ese es el orden. ¡David! ¡David! ¡Pero métale! ¡Mete! ¡No, mentira! ¡No, aquí voy a pasar que es! ¡Paso que es! ¡Eh! 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 No, 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 no! Y todo es bien también. Se te ve bien, ¿eh? ¿Existe un sonido mejor que el freno de motor? ¿Cómo así? Bueno, no te entiendo, ¿eh? ¡Uy, no! Están preguntando que si existe algún sonido mejor que el freno de motor y la verdad no. ¡Ok! ¡Ya, ya, ya, ya! Es lo más delicioso que puede escuchar usted en la vida, bro. Sí, 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 sí. ¡Eso es más sexy que la papa, hermano! ¡Claro! ¡Una belleza! ¡Ahí está, hermano mío, que viva la yuca! Ahí está, amigos. ¡Ah! ¡Qué maravilla de combo! Y nos empieza a amanecer, ¿eh? Vamos a poner musiquita por ahí, amigos. Vamos a poner un diomedazo. Obviamente, ustedes, pues, los del video de YouTube no pueden escucharla porque, pues, eso no se puede escuchar en Twitch, amigos. Aquí está. Venga, a ver, ahorita, a ver. ¡Ay! ¡Qué irresponsable ya el volante, bro! ¡Dios mío! A ver, ahí está. A ver, vamos a poner... Vallenatico, sí, chif, parchado con imborrable. Ahí está. Ok, bueno, David. David siempre es el que va de primero en todos los convoys, porque es que sí, vamos al ritmo que va una mula. Pero, a ver, así, no. Ahí todo nos tendría que responder, ¿eh? Vallen, ayúdale, Alientra, que quiere jugar, ¿cómo así? Espera, ¿a este qué? ¡Ah, sí! ¿Cómo lo voy a ir a ayudar? Bueno, espere, yo voy para la casa, bro. Sí, cierto, sí, cierto. Así que me muero, pero viendo lo, bro, voy a morir feliz, prácticamente. Es que él compró el mapa hoy. Sí, ahí, ahí, pa. Sí, y no puede entrar. La Alientra tiene una hora tratando de jugar. Oiga, Adriana, hermano, ayúdale. Amigos, díganle, díganle que aquí está el dueño del mapa. Díganle que aquí está el dueño del mapa. Ah, lo hubiéramos invitado a la ruta, vea. Díganle que aquí está el dueño del mapa y que él le ayuda. ¿Crees que José Adriana salirse del convoy? Voy a ir a ayudar. A ver, un cliente más, ¿eh? Súbanse los barristas del Junior. ¡Uy, no, papi! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, qué! Aquí barrista es nada, mi socio, nada. Nada de barristas. Ese manitrín en los espejos se ve muy bacano, parce. Uy, cierto que sí, vean, amigos. ¡Ah, vea, qué experiencia! Por los espejos se ve muy hermoso, loco. ¡Uy, se ve hermoso! Sí, 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 ahí está bien. Este viaducto es una maravilla ver esto. Vea este viaducto, sí, cómo se ve de lindo esto, amigos. ¡Ah, qué maravilla! Del 1 al 10, amigos, ¿cuánto le dan a este convoy? ¡Vea! ¡Ah! ¡Qué verra que era el convoy, papi! ¡Qué verra que era el convoy más realista! Esto no lo pueden ver ustedes nunca, ¿eh? Andrea, ilústranos sobre este... Ah, yo... Ah, pues lo único bueno es que aún no se ha caído, pero pues vamos bien, sí. ¡Ah, qué verra! ¡Qué verra! ¡Estás carente de decir de la ingeniería colombiana! ¡De las personas que están detrás de estas excelentes obras! Te recuerdo cuánto duré pensando para ir a visitar a Andrea. ¡Ah, sí! Porque le dije, listo, aseguro que llegó. Pero qué tal para volverme a pase algo y duré un mes por allá encerrado. Ana, esa vía... Se la pasa cerrada, se la pasa cerrada porque hay mucho derrumbe. Cuando Quillo me hace bullying porque él vive en Villavicencio y me hace bullying, que porque yo a Don Florencia le digo, papi, yo puedo a lo menos y quiero salir de mi ciudad, me voy a la hora que me dé la gata. Y no pasa eso, ¿eh? Ah, ¿verdad? Y si te quiere ir uno en avión, una vez uno se enterró, el avión que se enterró ahí en Villavicencio, ¿sí lo vieron? No, eso sí no sabe, ¿verdad? Sí fue aquí, no sabía. ¡No! ¡Una noticia! ¡No! ¡Aliste en la del peaje! Yo no lo vi. Sí, 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 se enterró, se enterró en la pista. ¡No! ¡Aliste en la del peaje! ¡No, no! ¡Aliste en las monedas de 50! ¡Aliste en las monedas! ¡No, pero por qué, qué culpa tiene la señora, bro! ¡Es plata! ¡Pero es plata! ¡Es plata, es plata! Bueno, bueno, yo me metí en ese lado imprudente, hermano. Si quieren yo pago el peaje de todos los que me metan detrás mío, ¿eh? Si quieren yo pago el peaje de todos los que me metan detrás mío. Ahí, ahí en la del peaje de todos los que me metan detrás mío. ¡Ahora, Messi! ¡Ahora, Messi! Ahí está. ¡Venga! ¡No, pero nadie, bro! ¡No! Yo soy el del Carpado, ¿eh? Yo soy el del Carpado. Se coló, se coló, ¿eh? Ayúdale a Liendra. Mano, ¿pero cómo quieren que le ayude? Ni que Liendra fuera, pues, mi amigo, ni que lo tuviera en WhatsApp. Mano, de verdad. Yo siento que esa gente de él que se vino... ¡Venga, quién está jugando a American Truck Simulator! ¡Venga, venga! ¡Sí, literal! Este man, este man. Mano, no puedo, amigos. ¿Cómo lo va a ayudar? O sea, en mil amores lo haría, pero ¿qué? Y además es el que sabe hacer bien la gestión y tiene paciencia es Adrián, ¿eh? ¡Ay! ¡Se me va a clashear, bro! ¡Uy, amigos, casi, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No diga eso! ¡Vamos, muchas veces! ¿Vamos, muchas veces? ¿Vamos, muchas veces? ¿Vamos, que nos sacan cosas? ¿El día que repartieron la paciencia? ¿Vales está por allá? ¿Qué sabe? No sé. ¡Uy, mano! ¿El día que repartieron la paciencia? ¿Está en Villavicencio y no había podido pasar? ¡Ajá! ¡Pues, pues, 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 yo ahí venía, ¿eh? Sí, 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 prácticamente, ¿eh? ¿Será que Adrián tiene paciencia? Adrián tiene paciencia, la verdad. O sea, él me ha enseñado cosas y tiene mucha paciencia. Y son cosas súper fáciles y yo me enredo, ¿eh? Ahora que días no me servía algo y Andrea me dijo, no, solo es descargar esto y ya. Y yo, no, no quiero hacer eso. No, claro, paciencia, amigos. La paciencia no va conmigo, ¿eh? Bueno, papá, voy a meterle chancleta. El que alcance 100 kilómetros por hora, gana. ¡Eh, Patrico, ¿por qué no entraste? Aquí vamos, aquí vamos, amigo, aquí vamos. Uy, ¿pero qué? Esos manes de adelante le van quemando el turbo. Yo no sé, pero mi carro ya nada más. Pero van durísimo, papi. Van durísimo, mi rey. Me voy a voltear, bro, de tanto de soledad, ¿eh? ¡Que salga el litro! No hables mal de mi ciudad. Nadie está hablando mal de mi ciudad, bro. Estamos diciendo la realidad. ¿Qué culpa queda la ciudad? O sea, no es tanto la ciudad. Es la vía hacia la ciudad, ¿no? La ciudad es Juanita. Llegar a la ciudad. Sí, vale. El problema es salir. El problema es salir y llegar. El problema es salir. El problema no es el resultado, sino la ejecución. El problema es el problema es el problema. El problema es el problema es el problema. Ah, ok, ok. Uy, vea, vea. Ey, ese man, no, ese man, eso no va con nosotros, no. Esa amarilla no va con nosotros o sí? Yo no sé. Esa sí va con nosotros, esa sí va con nosotros. Esa es el 10. ¿Qué traes esa día? ¿Qué hacía por allá? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Es el 10, el que alcance los 100. Ah, bueno. Ganó, ganó, ganó. Ganó, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿No? Y el guantan conchudo con Servi. ¿Cómo es que llama? ¿Es que llama la compañía en internet? Ojo atrás, tráfico a la salida del túnel. Ojo atrás. Ahí está, conchudo. Ahí está. Ruralin. Esto es una locura. Ruralin, nos vamos a llamar Ruralin, amigos. Imaginen la empresa. Vamos, 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 David. Ay, Dios mío, no, no, David. Prene, 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 prene. No, mano, le acabé la celeste. Acabé la celeste de lobo, bro. Le acabé la mula a lobo. Ahorita yo me las tengo que ver con Don, con Don Andrey. Creo que se llama el señor, ¿eh? Don Andrey. Un besito. ¡Epa, Edinson! A la cacorrada para otro día, hermano. Vea, María. El amarillo del NPC. Bájelo, bájelo, bájelo. Hay que bajarlo, por favor, amigos. Barra mil, tiran a Edinson. Sí, señor. A ver, a la derecha. Oiga, al otro a la derecha, bro. Tírenlo, tírenlo, bájenlo de la mula. ¡Eh, bájenlo, bájenlo! ¡Eso, eso, eso! Oh, no, 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 no. Oye, Juan, ¿no pensó en algún momento ser cotero? A la derecha, a la derecha. ¿Lo dice? ¿Me parece que diría como de mi cabezote? Precaución, pago más adelante. Ahí está, ¿eh, amigos? Oiga, qué buena, caraván. Precaución. Pago más adelante. Precaución. Va avisando el hijo de Adrián, informando la situación que tenemos. Me saca el machucarra. Yo creo que ya el hijo de Adrián está manejando y Adrián se fue a ayudarle a la dientra. No, no. Yo creo que por ahí viene siendo la cosa. Sí, amigos. Bueno, si ustedes se preguntan y este man por qué está hablando de eso, les recuerdo, amigos, que este video fue grabado en vivo y en directo en mi canal de Twitch y pues la gente va comentando cosas mientras nosotros vamos jugando. Es por eso, ¿eh? Pero el igual, el convoy, sigue siendo una maravilla. Como dijo Rico, una putería. Le bajamos un cambio. Ahí está, Ran. Uy, papi, pero... Uy, vea, 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 esa caravana tan linda, amigos. Ah, vea, 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 como desfilan esos camiones de bonito. No, le encendemos la licuadora, bro. Para que a... Ah, ah, para que a... Juan le dé la... Ok, acá está Ran. Vean, amigos, qué maravilla del convoy. ¿Por qué? Ocho camiones, papá. Ocho camiones por Colombia. Ah, qué berraquera. ¿Por qué no me digan? Uy, uy, la jugada, señor. La jugada, señor. La ley, la ley. La ley. La ley. No, no, no. ¿Cómo así, hermano? Ay, Dios mío, otra vez. ¿Por qué no poneme nervioso? Cualquiera. No, no, no. Yo voy a ver si alguien me asustó, hermano. No, no, no. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. ¿Por qué no se asustó? ¿Por qué no se asustó? Ya, ya, ya. No, no, no. No, no, no. No, no. Ay, Dios mío, para que no me sigan llamando al hijo de Adrián, me llamo a Pablo, pero me pueden decir Pablo. Ah, ok. Listo. Espa, espa. Esa otra vez el buco. Dejen de decirle hijo de Adrián al hijo de Adrián, hermano, eh. Los frenos de Adrián los prestó, sí. Sí, los presté. Reladado, reladado. Llegó a la cama. Nos andó a cuantas, yo creo. Ay, ay, venga, Andrea. Ya voy con el freno de motor yo, ando suavecito ahí. Están ocupados con otro carro ahí, así que... Ah, es que ya no chupes. Ah, me hice la patina, es el Forza. Ah, no, no. Vi a la policía muy quieta, hermano, y les puse el trabajo, le zumbé los conos. ¡Ah! ¡Ah! No, haganle que esto se va a poner bueno aquí para arriba. ¡Descuélgela, ay! ¡Descuélgela! Y aquí vamos. ¡Me amo! Le voy a dejar espacio a Fales por si le toca frenar. ¿Qué veo? ¿Frenar chavo? ¡Oh, con el policía acostado! Se tira a los muelles. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está aliviado de Porto. No se tiran los muelles, se tiran el conjunto. y aquí no va nadie venga 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 a casa el policía costado a ver ahí está y no creo que pasen Ah no, el mal le dio, el mal le dio un mojo, quedaron en el mismo lugar, quedaron en el mismo lugar, eh, la alientra no me ha encantado Pero, pero, pero que tiene, que no ha hecho la alientra, o que? A ver amigos, vamos a saludar a estos policías, eh No, usted me ha cerrado, no ha cerrado Gómez, 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 déjame pasar, Gómez ¡Pare! No pudimos, Panda Uy, quieto, quien fue el de atras Panda, tenlo ahí, tenlo ahí un momentico Sentí la zona rural Ya, para irle hazle, avanzar Sentio que tenemos alguien de una vereda aquí, eh, no sabe de dónde Un Azahebel se metió ahí, wey Nos llevó el lac por satélite Sembro esta pasta y todo El día mirando para atrás Y cuando vi para adelante ya estaba chocado Tengo que se conecta como en 56 kilobytes Ya se hagan las llamadas Telefónicas de la cara de internet Uy, no No, no, venga ya Qué pecado Bueno, no hay Netflix Durante una hora Seguro dos ratoncitos al lado En ruedas Tiene los hamster Tiene el hábito para producir energía Y el otro para producir internet Tengo dos hamster Bueno papi, empezamos a subir mi hermano Vamos para arriba campeón Buen celeste socio Claro que sí La propiedad del ovo La herencia del ovo papi Ave María ese lobo El ovo va a quedar montado ya Vean Imagínese Vean lo que va a administrar ese man Uy hermanito Venga aquí Ah, sí, es por aquí Es por aquí Diga, me estaba confundiendo No, no, no Casi, casi, casi Casi la cometo Casi la cometo Ave María Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dale Gómez, dale Gómez Dale Gómez Uy, ¿quién se está quedando? Se colgó, se colgó ¿Quién se colgó? ¿Cómo se puede colgar? No 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 Como a ir suave porque es que de verdad Este es el convoy más buñuelo de la historia Le llamaría yo No, ¿cómo lo van a dar colgar aquí? Le llamaría así mejor, eh El buñuelo más El buñuelo más El buñuelo más Le salgo, le salgo 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 Le salgo Le salgo Un toquecito Ahora me hicieron pegar ¿Quién viene? ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Adrián Buenas, buenas Escobar ¿Qué pasa, Adrián? Es que me gusta robar cámara, viejo Bueno, venga, lo grabó bien, entonces Oye, oye, déjela de devolverle espacio Si algo yo la tengo acá Sí, eso te iba a decir Oye, ¿cómo así de verdad no pudieron subir a arrepecho? No Dale, dale, dale ¿Quién fue? Yo ahí con 38 toneladas Deme adivinar a Andrea Uy, yo me fui ¿Qué es esto en la mano? Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye la recocha que traen ahí atrás Oye la recocha que traen ahí atrás Oye, el parcero adelante Ay, chano, a fondo, a ver, colguen el pique A ver, a ver, a fondo, a fondo, a fondo, a fondo Ave María Gracias Gracias Para dar a la Celeste botada, eh No, mi socio, esa friendliner gana Ah, pero ya, ya, Adrián Adrián, a fondo no se ha metido, hermano Esta es una T880 Yo voy compitiendo, escanchando con usted Ah, yo voy compitiendo, escanchando con usted Pero no hay que, ¿qué hago? No hay que no les puedo dar pista ¿A dónde me meto? Adelante, ah, no Pues si me metí adelante a mí No me voy a pasar a mí No, de barrio Maravilla, amigos Hola, maravilla Solo falta David y Andrea, ¿verdad? No No Ok, acaso a Escobar también El ariancho va a límite, vero Ariancho Y a Oscobar Adrián, ¿pero si vas a fondo ahí? Yo voy a fondo, pero si toca soltarle aquí. Me quedan cinco capias, Adrián. Si no, ¿de qué está mal? ¿A qué? ¿Cambio de como 13? ¿De qué número? Ojo, ojo, con decir el número. Ojo, ojo. No caiga así, hermano. Tiene que enseñarle, Adrián, porque luego en el colegio lo cogen de parche. Hola, Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces estamos en el meta. Salimos de Villavicencio. Ellos le echan mamado. ¿Sí vieron eso? Ahí lo pegó. Eso se lo gana a la derecha y lo pegó. Adrián, 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 a fondo. A fondo, Adrián, a fondo. ¿Qué le doy la taza a fondo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Si le gano me costó el otro. Uy, uy, uy. Hágale, hágale, hágale. No, pero yo se me aliviado. No, pero yo llevo 35 toneladas de ropa. De costales, de costales. Hola, Mati, ¿qué tal, costales? Ahí está, vamos, 35, 35, 15. Llevamos. Bueno, ahí vamos. ¿Aquí qué dice? ¿Aquí qué dice? Disminuye su velocidad. Ok, pedazo a 500 metros. ¡Otro pedazo! Ah, para que vea. Así es, hermano, pero ¿qué hay? Todo con pedazos, los más caros. Los más caros. ¿Tenemos que iniciar el mapa de alguna manera? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mundo! Bienvenido a la vía, ya no, hombre, de camarita. Vamos camarita para ya no. ¡Ja, ja, 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 ja. No le pasa lo que le pasa a小 madre. Claro, 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 uy. Uy, hermano, ahora que ya se paró en el peaje ese, no recuerdo cómo se llama, creo que los cauchos. Y ahora pasará todo. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué ese día yo no viajé, bro? El peaje vale como 16.000, huevo. Uy, madre vida, hermano. Pero es que es injusto porque tienen dos peajes ahí cerquitos. o sea, entrar a Neiva hay peaje y salir de Neiva hay peaje te lo juro, o sea yo no sé a gente como hace para ir a la que vive por ahí en los pueblitos cerca le dije que me pagaran el peaje espere, espere, espere el que haga detrás mío yo le pago no lo vi, no lo vi no lo vi Edinson, yo me la quiero el viernes ya está la mesa y pagué el primer peaje como 12 mil y llegué como a 10 minutos de otro peaje 18 mil a 16 mil, cierto? el hijo me tiene informado el hijo ven, bueno papi venga a ver la contabilidad a buscar el hijo conmigo ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? 10 ¿10? ¿qué me iba a decir? ¿qué me iba a decir Juan Pablo? eh, que que, pues cuidado que en ese peaje la mula de seis cejas no, man cobran no cobran 100 lucas ¿100 lucas? ¿104 mil pesos? mano, no es caro no se puede nooo, ya ve Dios mío no, ya no sirve ser transportador vea eso ah 100 lucas, imagínate pobrecito lobo ¿qué pasa con Carlos? ¿cómo vamos? bueno, vamos a meterle a Chancla ahorita sí, Chancla el pique a los randos ahí voy no, pero sin trampa chan, sin trampa sin trampa ¿ese es un NPC o es un panda? ah, no Dios mío, dios mío, dios mío, dios mío ahí viene la friendliner ahí viene la friendliner dándole toda, dándole toda uy, amigos 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 lo que se viene vean eso vean eso vean, no, me pasó, eh me pasó me niega, me niega lo peor es que donde se choque se lo llevan a usted se lo llevan a usted mete, 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 mete mete, mete no, 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 no a la vez van a atraveso tú de repente son varias palas se tienen palas es el que va adelante adelante va Adrian, ¿cierto? y sí a la vez ¡a! ¡ay, vamos a ir a! ¡a! ¡ay! 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 eso es cuando acá se ha caído de accidente ¡ay! 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 Toyota nueva pidiendo Sebastano Yo no lo vi Yo no lo vi Es el excuso Uy Uy En algún momento Se nos mete la vena La vena de la locura Esa la vía al llano Pues es según Andrés Así No, pero Es exactamente igual Como es la vía realmente Y lo puede confirmar Chantos bien Sí, ya la recorrí también Le acabé la mula lobo Oiga, ¿qué? ¿Cuánto falta o qué? Uy, todavía falta resto Uy, no Bueno, amigos, ahí vamos Ya casi coronando Vamos a descubrir Aquí en el pueblo Toca circular Pasito No sabe Se le atraviesa Un perro O alguna vaina Le atraviesa Un niño, bro Dios mío Un caballo A mí me da mucho miedo En una zona residencial Parce Porque yo he visto videos Así Es que hay gente descuidada, bro Y salen Los niños corriendo Así Uy, para mí Yo Yo, parce Manejando En zonitas así Ja, papi Mejor dicho Veinte De una De una Imaginen uno El monstruo De estos Por Dios Aunque vea Que ni tanto Es como más El miedo De uno De manejar Estos Estos Cosos Vea Lobo, papi Ese día Por estar haciendo Buya Barbo el carro Yo siempre La monto con eso Yo siempre La monto con eso Pero es que Lobo, parce Es que arriba Iba sonando Demasiado duro Cuando yo iba Por el lado De él Y justo Ahí Sonó de totazo Bro Y quedó barado Y mero Tranco Ojo que si Viene el repecho Más duro ¿No? Si De atrás no era nada De atrás no era nada ¿Qué es eso, trinco? Hola, freezer Ya no, ya no me dejó Venir a verte Deje esa Deje la Deje la, bro Como así Ya, pandita ¿Dónde va? ¿Por qué mete a la cuneta, panda? A ver, a ver, a ver A ver, no, no Pique otro DT-800 A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, panda Dele, dele, dele Pondo, 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 panda No, yo llevo más peso, eh Este man lleva más peso, perdón Este man lleva más peso No, yo voy vacío, loco Ah ¿Cómo que no me puso peso, panda? No, yo voy vacío No, yo voy vacío No, yo voy vacío No, fíjense Fíjense que a mí me pasaba Ese buque es un cucarron Entre los pedales A mí me pasaba mucho Les voy a contar la experiencia Con Oscar, va Resulta que nosotros grabábamos Y yo, bueno Yo buscaba la carga Toda la cosa Y nos metíamos al mapa El mapa extremo Y entonces, papi Yo sufría subiendo Y Oscar, ran, ran, ran Yo subía eso Era lo mayor Repellos como sin nada Y yo, pero, hey Pero es que mis carros No tienen fuerza, ok Siempre que terminábamos el video Decía Ah, papu Es que yo no traía carga Ay, no ¡Papá, Oscar! ¡Papá, Oscar! Pasó muchas veces, eh Pasó muchas veces Y ya lo último Cuando el carro de él Le subía relajado Yo le decía Ay, pero si le pusiste carga Y a veces se le olvidaba Ay, no Es que de verdad Claro Y el carro de él Siempre le subía sobrado Pero cómo no, pana Sabiendo que Nunca le ponía carga Bueno, de vez en cuando Le ponía Es que él Pensaba que con Agarrar mi carga O sea, con darle a ver Y aceptar la misma entrega Ya el carro le quedaba cargado No iba hasta la Ah, no Él pensaba que ahí ya Entonces, claro Él al darle La cámara cero Pues uno le da el F6 Y se aparece como si Estuviera cargado Pero no El coso le indica Es como que va allí Y cargue Y no Y él confiado Claro Y pasó más de una vez eso Lástima que ya no grabamos Con el viejo Oscar, hermano Pero no Hacíamos severos videos también Severas rutas pues Uy, qué curva tan jodida esta ¿No, Adrián? Sí Y había un repecho Es brava Yo ahora lo sentí Sí, ese repechito Donde le paga uno mal parqueado Baila Sí Ahí Preparado Yo les avisé Porque yo muchas veces En directo me quedo ahí El abuelo Buñuelo Sí ¿Ya no subí a la ciudad de Cali? Sí Yo he ido varias veces a Cali En este mapa, amigo ¿Cómo estás? No, en este mapa no hay Cali No hay M вой u No hay M admission Sí ¿Cómo está? Estamos sentidos En el futuro Baila ¿Cómo puede? No Me puede Bueno, mi hijo Yo he ido varias veces a Cali No ¿Do ya? Sí No Sí Nos volviste a Neiva Vamos a Packa Está querida Neiva ¿V description? Nos volviste a Neiva V fine Vamos a Packa ¿Vamos para acá, Quesa, no? Sí. Paso, entra, paso, entra. No, pase, 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 porque yo voy a dar paso aquí, papi. ¿Será? En el último video que fuiste a Cali hace como seis años. Ah, sí, ya me acordé, bro. Sí, ya me acordé. Sobre todo, me voy a acordar hace seis años. Dios mío. Llegamos, 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 amigo. Vamos para acá, Quesa, vamos para acá, Quesa. Ok, tin, tin. Bajamos acá, ran, bajamos otro cambio, papá, y subimos revolucionadito. Qué repecho más bueno, eh. El repechito más bueno, y ahora viene una bajada, así que muetemos el motor de una vez, eh. Mano, yo con una T7 si está ahí en el bolso. Oye, ¿y saben que recomiendan la arepa de Quesa? Mi hijo que tiene una mula de juguete en la T700, pero esa mula no se ve acá, eso se ve en México. Las arepas con chorizo de Quesa, uff, una belleza. ¿Las qué? Ay, hermano, ¿sabe? Arepas con chorizo de Quesa. Uy, sí, pues. Tan bueno que es viajar, Dios mío, pero tan caro, pana. Ese paraéreo, ¿verdad, es donde está la Macarena? Sí. Qué delicia. Dios mío, algún día voy a Villavicencio. No fui cuando pude, ahora, quién sabe, bro. Pero es que es muy cerquita, o sea, es una vía muy cerquita. No, esta gente es estrella acá. O sea, es muy cerquita de Bogotá. Sí, es cerquita. Es muy cerquita de Bogotá, es un pasito. O sea, créeme que es de los viajes más sabrosos que he vivido. Pero qué pasa, mantiene cerrado, hay mucho trancón. Y muy cara, muy cara. Pero es muy cerquita. Bueno, hay que entender que es... Pero es que ustedes... Sí, sí. Pero ellos cuando vinieron acá, la verdad les rindió rápido, ¿cierto? Sí, es muy rápido. Pero tú ya te conoces con Andrea en persona. Te conocieron en Villavicencio, ¿no? Sí, nosotros vinimos a visitar a Andrea. No, ellos vinieron hasta San Martín. Y San Martín sí está como... Sí, 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 sí. Sí, llegamos a Dios. Sí, allá uno no tiene que llevar la cédula en la mano. Allá llega a Dios. Y el permiso que le tenía que pedir al grupo armado por allá no... Ah, no, 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 no. Eso es como tres municipios más allá. Tres pueblitos más arriba. Sí, eso. No, 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 diga, Andrea. No, 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 aquí no hay cajeta. Ey, Manu, pero en qué restaurante vamos a parar a comer, pues, que yo vengo aquí ya que me mareo, pues. Ah, es que me desayuno. Estoy extrañando la caja de los bolsos. Y esa de aquí va. Al fin sí la pudo configurar. No, papi, una cerveza hasta ahora no se la toma a nadie, ¿eh? Pero ahí venden morcitas, ahí venden picaditas, ahí venden morcillitas, papi. Hermano, sí, unos... Ya le pago chorizo y todo eso, ¿sabes? Churrasco. Churrasco. A ver, oiga, pero de verdad nos vamos a meter en el peor... Ay, no, yo entré aquí a ver. Sí, llegamos acá, ¿qué tal? Acá, ¿qué tal? Llegamos acá, ¿qué tal? Sí, vamos a comer arepa con chorizo. Acá vi mismo a comer arepa con chorizo. Pero no hay donde parquear. Eso no vamos a usar. ¿Te quechaba? Bueno, es que es a la vuelta, ¿eh? De pronto estaba colocando malos mods. Bueno, atrás había un restaurante como chévere, ¿no? Pandita, yo lo vi, atrás. Pero bájese, bájese. Ah, no, pero ya nunca hemos... Sí, ¿y tromo? No, 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 pero ¿y ustedes qué hacen viniendo también por acá? Espere. ¿Cómo que qué hacemos? ¿Dónde va Vicente? Bueno, ¿dónde va la gente? Es verdad. Oiga, no, pero ¿y entonces? Ah, yo ya encontré un parqueadero, hermano. No, yo me meto acá. No, mentira, en ese parqueadero ni cabemos, bro. En ese parqueadero no cabemos, en ese parqueadero. La tonería y pintura. No, nada. Eh, mano, nos embalamos, pues. Ah. Ay, no. No, y el taco que están haciendo. Dale un pueblito más para arriba, un pueblito más para arriba. Dale un pueblito más para arriba, pues. Dale para arriba y si acabamos de mototaxis, eso que hijo de madres. Dale, 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 ¿quién para quién? Juan, Juan. Dígame. Bogotá, ah, entonces tiene que subirle al bufet. Si le escuchaba en Bogotá, tiene que subirle al bufet. Y hay pena, qué pena, hermano, qué pena, qué pena. Me pido de ver espejos. No, 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 estamos haciendo paro, amigos. La verdad es que... Paro camionero. En San Martín una vez hubo paro camionero. Ah, pero me tome meterle, pero me tome meterle el chanque, muchachos. Navastico, ahí arriba. Navastico es el yo, madre, pita. Eh, eh, eh. Yo aprendí a direccional, hermano. Yo aprendí a direccional. Sí, cómo no. Mira, mira, mira. Acuérdense que esta salida es... ...ifícil. Ay, sí. Uy, 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 uy. La digo, la digo, la digo, la digo. Ay, panda. Pero por qué son tan imprudentes ya, vean. Lo que hace el hambre, Juan. Lo que hace el hambre. No, hermano, yo ya voy y es que me mareo, ¿eh? Juegos del hambre. Sí, se pone este trailer bien largo. Sí, sí. Eh, chan. Ya cerré la trampa, amigos. Ya cerré la trampa. Ya se cerré la trampa, ya se cerré la con esa parte. No, man, se lo va a tener Lizbid. Se lo va a tener... Se lo va a tener hasta... Es que ya me acordé, esta es la vuelta más jodida que puede existir, amigos. Cuál es, cuál es. Vea, 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 vea qué curva, amigos. Vea qué curva. Ay, se le metió a Chan, bro. Se le metieron, Chan. Ay, no. No, creo que Chan dé la vuelta ahí con el trailer ahí al lado. O sí. Lo logró serán maravilloso. ¿Qué, no, qué? Ay, casi. Abástico, a desayunar. Yo también tengo un filo, pero de verdad. De verdad, yo también. Venía atrás mío, se durmió. Se aparece el cuchillo. Ah, bueno, menos mal la dejó, menos mal la dejó pasar. Bueno, 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 bueno. Muchachos, métanle, 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 ¿por qué qué? No, Chan, 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 Chan. Si diera, padre, Chan. Sí, si diera, pues hasta de pronto, ¿no? Bueno, bueno, Chan. Ah, bueno, ahí está. Busquemos el primer restaurante que encontramos. No, ya está trantumula mía que no corre. Corre más mi abuela en Chan. Sí, la ha visto, la ha visto correr, ¿o qué? Sí, pula, va a ir a tirar en un pequeñito restaurante. Señor conductor, me le voy a vomitar, Dios mío. Bueno, aquí lo saqué la cabeza. Saqué la cabeza. Ay, de por Dios. No, y estos repechos que vienen aquí, llave. Yo necesito hacer la parada. Para terminar el videíto ahí, chévere. Y desayunar. Y aquí después de la báscula está el parada. Sí, mam, porque ya está haciendo hambrecita, literal. Ya está haciendo hambre. No, y a lo bien que tengo hambre. O sea, yo voy calladito también. Porque ya abre. Yo me declaro en desobediencia civil y no voy a parar en la báscula. Me declaro comercialmente en desobediencia civil. Por dos, por dos. Yo me acuerdo que Alex aborda con todo en un directo mío que él estuvo metido en un calabozo. ¿Ustedes en algún momento escucharon la historia de él? Ah, sí, sí. Porque fue para un paro camionero. Y un man encapuchado se le acercó. Y le dijo que tirara una papabomba. Y... ¿Y qué? Y Alex no quiso. Y como que el man lo encochinó. El man cuando llegó el S.M.A.D. Le dijeron que quién había tirado eso. Y le dijeron que había sido ahí. ¡Ave maría! ¿Concusión? ¿Cómo así están? Se metió, Chan. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Uy, para que no se note que no llevas peso, ¿verdad? Ajá. Lo noté porque se iba muy, muy, muy lenta y llena. No. Llevo 30. Yo, de hecho, hice los 450. ¡Venga, papi! Ya llegamos al restaurante. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Ya corregamos. Ah, aquí, aquí, aquí. Coronando, coronando, coronando. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Se da la multa. No jodas. Por aquí, por donde yo te veo. Acá hay un muro, bro. Acá hay un muro. No, 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 no me preocupe, no me preocupe, no me preocupe, papi. Que acá lo que es piloto. Mira, mira, la gente ha patinado. Intenta, se la ha patinado. Ahí está. Suavecita, suavecita. Vamos a entrar de reversa. Ay, suba hacia ahí. Pegate, pegate. Ahí está. Y vamos a darle para atrás. Ah, dudoso que, dudoso. Dudoso, dudoso que, dudoso que entre el trailer ahí, ¿eh? Bueno, sí, ahí entra. No, negativo. Sí, sí, entra, 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 amigos. ¡Ah, no le doy a echar, no le doy a echar! Dios mío. No, 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 no le pego, no le pego. Ok, amigos, ave María. Bueno, la vecina tiene que estar contenta con este volevo de mulas que le llegaron. Dirá, ay, Dios mío, me voy a hacer la venta del día prácticamente. Pero porque no es puente. Uy, sí. A ver, ahí, ran, ran. Literal, porque no es puente. ¡Aparcado! Bien, amigos. Pues sin más decir, eso ha sido toda esta gran aventura del día de hoy. En realidad, espero les haya gustado el video. No olviden darle a like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao, amigos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.